Con una inversión de más de un millón de lempiras, la presidenta Xiomara Castro ha juramentado a 16 atletas que forman parte de la delegación que participará en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, edición número 14, el cual se desarrollará en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre el 14 al 12 de octubre del presente año. Entre las delegaciones se encuentran 10 atletas, 3 entrenadores, 2 delegados y un médico, quienes participarán en las disciplinas de badminton, atletismo y gimnasia rítmica. Pues estamos con una delegación de 16 personas que van a representar a Honduras en los próximos Juegos Latinoamericanos, que serán en Asunción, Paraguay. Nos vamos el 2 de octubre, regresamos el 14 de octubre, vamos a representar en tres deportes, que es badminton, gimnasia rítmica y atletismo, y sabemos que tendremos y vendremos con muchas medallas. Realmente, pues es un orgullo representar a Honduras, ¿verdad? Yo creo que todos nos sentimos orgullosos de poder portar nuestra bandera nacional en el desfile hacia estos Juegos, ¿verdad? Y sabemos que también es una gran responsabilidad, pero estamos seguros que no hemos preparado mucho para ello. Pues realmente, sin este aporte no sería posible, porque nuestro programa es totalmente gratuito, entonces nosotros somos responsables de cubrir los gastos totales de este viaje, ¿verdad? Que es un poquito más arriba de un millón de lempiras, entonces este apoyo que hemos recibido nos ha beneficiado para poder comprar los pasajes aéreos, sus pasaportes, permisos de salida y uniformes, para que vayamos representando Honduras de la mejor manera. Las Olimpiadas Especiales son una organización global sin fines de lucro con una trayectoria de 55 años, con presencia en 170 países. Más que un evento deportivo, es una experiencia humanitaria que contribuye al deterioro de barreras en temas deportivos y sociales hacia las personas con discapacidad en toda la región. Estamos hoy despidiendo a esta delegación oficial de Olimpiadas Especiales que participarán en unos Juegos Latinoamericanos de Discapacidad que se celebrarán en Paraguay. Se han erogado un millón 61 mil lempiras de presupuesto nacional, de los impuestos del pueblo hondureño, para que estos jóvenes y estas jóvenes puedan ir a competir y traer medallas y poner en alto el nombre del país. Es parte de toda una serie de apoyos que la presidenta Castro ha hecho al sector discapacidad y de otras delegaciones que ya se han mandado desde que estamos en el gobierno. Así es, esperamos que pueda servir de incentivo el hecho de que ellos vengan y que se les pueda dar un premio como una casa, así como se hizo con la delegación anterior de otros jóvenes que fueron fuera del país. Dentro del gobierno ya tenemos varios incentivos como becas solidarias deportivas, la Secretaría de Educación también está dando becas deportivas. Durante la competencia habrá una agenda de eventos paralelos de alto nivel, enfocados en salud, educación y políticas públicas, con el fin de impulsar cambios para lograr una plena inclusión con las personas con discapacidad. Con esta juramentación, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reitera su compromiso de continuar trabajando en favor de todos los sectores de la sociedad que históricamente han sido marginados. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noticias, les informó Rocío Urbina.